Mark Rothko, pintor norteamericano nacido en Rusia, máximo exponente del expresionismo abstracto. En su obra vibran las formas, vibra el color, difusos rectángulos de colores que aparecen y desaparecen. Una obra mística con una concepción de la ausencia y del todo. Los lienzos de Rothko son los territorios donde los colores inundan las obras, buscan provocar una experiencia emocional en el espectador. Su paleta es dramática como su vida y su performática muerte. La Rothko Chapel es una capilla mística dedicada a todos los cultos. Un espacio octagonal con 14 misteriosos e inmensos lienzos negros y morados que te envuelven, te atrapan. Sus pinturas se convierten en lo que él quería, una ventana al más allá. El arte es la única manera de concretar el propósito de la rapidez y la quietud del espíritu. Aplausos. 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 Gracias.